¿Qué hubo, señores? ¿Qué hubo, señor? Puesto 17. Coffineb, entre otras cosas, es una alternativa más humana. Humanización que le falta a muchos, porque hablando de Independiente Medellín, yo no sé por qué los jugadores no entran en razón. Había 19 pancartas que conté en norte, no sé si había en occidental, porque para allá no pude acceder, pero de la cabina nuestra, de la cabina de Rafa Gol, hacia norte, se puede mirar, y conté 19 pancartas. Y es increíble que algunas de ellas, decía, jueguen como hinchas a los jugadores de Independiente Medellín. Y los jugadores de Medellín no entran en razón que se deben a una afición, que la afición de Independiente Medellín es una hinchada maravillosa. Hoy, Medellín de colero, y le van más de 5 mil personas. Eso pasa con equipos grandes. Y, sin embargo, los jugadores en la cancha no entraron en razón, porque yo llego a la única conclusión que tengo de esta Independiente Medellín, porque yo sé que la gente a esta hora quiere escucharnos a nosotros. ¿Por qué nos quiere escuchar a nosotros? Porque decimos la verdad. Y a toda la gente que está en Antioquia, a la gente que está en Colombia, a los que están en el área metropolitana, hinchas de Independiente Medellín, que nos duele el equipo y que no dejaremos de quererlo, así esté en estas condiciones tan lamentables. La única explicación que les tengo es que los jugadores no quieren. Es la única explicación. Yo le he buscado por todos los lados. Porque de las dos o tres primeras fechas, cuando se goleó al Cali y cuando se goleó al Real Cartagena, que ese Medellín ilusionaba a lo que tenemos ahora. Y son la mayoría los mismos jugadores. La única conclusión que tengo es que no quieren. Y cuando uno no quiere, es porque no quiere estar allí. Y si uno no quiere estar allí, mejor que se vaya. Entonces, que lo digan abiertamente. Porque, entre otras, yo sí les voy a exigir que faltan 18 puntos por disputar. Y esos 18 hay que ganarlos. No para clasificar, porque no se va a clasificar seguramente. Pero esos 18 puntos, a esos 18 puntos hay que apuntarles, porque el descenso nos espera. Para el próximo torneo, si nos descuidamos, entramos en zona roja y eso sería todavía peor. Ahí sí, como decía el presidente Uribe, la hecatombe para un equipo tan grande de la estirpe de este independiente Medellín. Bueno, ahí tenemos imágenes de la salida de Medellín. No pasó nada en el estadio, pero no pudieron salir en el bus. Tuvo que ir un bus, vea, particular, recogerlos ahí en la salida de preferencia. Estaban esperándolos del norte, el bus estaba parqueando sur a la final salido por Occidental. Camuflado, pero no pasó absolutamente nada. El informe de nuestro teniente, como en él, Mauricio Cartagena, es que no pasó absolutamente nada. Y no pasó. Pero los jugadores tuvieron que salir así, con otro bus, por otra puerta. Cuando hoy Medellín tuvo la posibilidad... Pero el cual no fue en taqueta, ¿no? Sí, hoy no salió en taqueta, pero tuvo la oportunidad Medellín, para mí, de haber ganado su partido hoy, porque tuvo opciones de gol, pero no la meten. A los hinchas del Medellín, vamos a sortear la camiseta de David Rancán. David Rancán, escriban por la camiseta de David Rancán al superdebate arroba rafagol.com o también pueden escribir al superdebate rafagol arroba gmail.com En la mesa de la polémica del debate, a esta hora le damos la bienvenida a Luis César García, el Che García Rucó. Buenas noches, Rafa Goy, compañeros televidentes, cibernautas. Sí, yo hasta cierto punto comparto lo que dice Luciano. Mientras sea una racha negativa, está bien. Si no es una racha negativa y los contrarios aprendieron anular a Don Lampagón y no hay nadie más que se muestre, ya la cosa es para preocuparse. Ayer Nacional ganaba bien el partido con un notable cabezazo de Román Torres, jugada que parece que no pueden controlar los rivales, siempre entra por el segundo palo y ganó claramente Román en un cabezazo extraordinario. Y después Nacional parece conformarse con poco y por ahí no tuvieron en cuenta que había un técnico que es capaz, que es el señor Insúa, que hizo algunos movimientos y el equipo reaccionó. O sea, uno también cuando no le piden milagros al técnico, tienen que reaccionar los jugadores, pero también tiene que salir alguna directriz de los bancos técnicos. Si es solamente una racha, está bien. Si empiezan a tomarle la mano al equipo, ya es para preocuparse a los Santiago. Y por el lado de Medellín, uno no puede sentir sino decepción, porque eso de las declaraciones formales, que uno se las acepta a los jugadores hasta cierto punto. Pero cuando ya insistimos tanto con el tema de que no los jugadores somos los que tenemos que cambiar, eso es evidente, que son los jugadores los que terminan cambiando el rumbo de un partido y de una campaña. Pero no es en el micrófono, es en la cancha. O sea, más allá de la declaración formal de que los jugadores son los responsables, también tiene que haber un cambio en la cancha. El jugador habla con la pelota, con el micrófono no. Entonces me parece que yo hasta cierto punto, sin ser, digamos, obsecuente con el técnico, pero yo creo que el técnico no entiende cuál es ese problema. Porque si lo entiende, él mismo lo dijo, lo hubiera solucionado. El hecho concreto es que hay jugadores que se van a otros equipos y brillan en otros equipos y vuelven a Medellín y no pasa nada. Y parece haber como una indolencia respecto a la hinchada. Parece que la hinchada fueran muñecos de plástico que no sienten y no parece importarles mucho. Yo entiendo que a los jugadores no se les paga para ganar. Se les paga para competir y poner todo lo posible para ganar. Pero muchachos, pongan un poco más. Porque sinceramente, desde la tribuna se ve muy poquito. Sí, señor. Los jugadores deben de hablar con la pelota en el pie. Y no con el micrófono. De acuerdo. Vamos a sortear la camiseta de las águilas. Las águilas estaban de... Hasta ayer eran líderes. Las águilas doradas. Escriban al superdebate porque las águilas doradas si hubieran ganado, estaban de líderes normales. Pero estaremos sorteando la camiseta del equipo itabuiseño. Y en la mesa de la polémica del debate, te saludamos a esta hora a don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Hola, don Rafa, compañeros televidentes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Indudablemente que Medellín arrastra la morronguería de muchos de sus veteranos, tal como sucedió con Nacional hasta hace ocho meses. Hasta antes de la llegada de Sachi, cuando tomó la alternación de sacar a 16, 18 jugadores que ya han pasado su ciclo. Ahora toca hacer lo mismo en Medellín. Ya antes del campeonato o en la pretemporada, a Choto le habían dado prácticamente el ácido, no ha tenido oportunidad. Ya tomaron la alternación con Calle. Con Pertuz, que no es veterano, pero que no da más de donde ha llegado. Cuatro lanteros que no producen absolutamente nada. Ya lo dijo la voz. Cuatro partidos sin marcar un solo gol. Ocho partidos sin ganar Medellín. Pardo, Trelle, Champeta, Baloyes. El técnico hace parejitas por un lado, parejitas por otro. No, funciona. No, y se comieron 12 goles. Nueve salvadas espectaculares del arquero de la equidad y nada de nada. Y lo de Castellón y Choronta en Salmuera. Ojo, profe Fischer Berrío, ya hay que comenzar a tocar esos veteranos referentes del Medellín porque su producción es muy regular, muy regular. Y que vengan los jóvenes, Calle, John Hernández, el Chico Valdés, André Felipe Mosquera, Jefferson Mena, hay que renovar en el Medellín. Y el Atlético Nacional, pues, en esa encrucijada del dolor de la eliminación de la final de la Copa de la primera vez, de un campeonato irregular con sí, con sa, ¿qué hacemos? Vamos a seguir luchando por un nuevo título, pero no responden ciertos jugadores del Atlético Nacional o pensamos en renovarnos para el próximo año en la Copa Libertadores de América. Hay que traer jugadores del exterior en buena cantidad, estoy de acuerdo con Lucio cuando en la radio dice, hay que traer por lo menos unos cinco extranjeros, hay que traerlos, porque en Copa Libertadores no hay límite del extranjero si quiere hacer nacional un buen campeonato internacional, porque hoy como está el equipo, está igual que el resto en Colombia, caceritos, trotones y caceritos. No haríamos una buena representación de Colombia en Copa Libertadores, se necesita una nueva columna vertebral en Atlético Nacional, mi estimado Rafa Gol, si quieren ver buenos resultados el próximo año. Bueno, tenemos la camiseta del líder del junior de Barranquilla para que los que desean participar escriban al superdebate arroba rapagol.com La camiseta de junior en la mesa de la polémica del debate saludamos a Renan Enrique Aguilar el gitano del sabor gitano, buenas noches. Buenas noches mi querido Rafa y buenas noches para todos los amigos televidentes, especialmente para todas estas damas hermosas, veteranas que con la familia hoy felices de estar allí viendo el superdebate. Como ven, esta es una noche de snip, snip, snip. ¿Está? Es cierto, hay que llorar cuando tenemos unos equipos que como el Deportivo Independiente de Inca han sido capaces en ocho encuentros ganar un partido como tenemos Atlético Nacional que aún con toda la expectiva que nos muestra lo vemos errático todavía haciendo entregas como que si no practicaran y un Deportivo Independiente Medellín que a veces da lástima a sus jugadores. Hoy, eso fue un concurso de digamos Donkey Bucks, de Donkey Bucks, vaya, al que peor le pegara el balón. Hombre, esto es una locura. ¿Qué está pasando con el señor técnico? Aquí no hay entrenamiento, no hay alguien que le diga al futbolista profesional cómo tiene que pegarle el balón por amor a Dios o será que ponemos a creernos que lo hacían adrede. Un zapatazo de 10 zapatazos a las nubes, tres únicamente buscando el marco es algo que deja mucho que desear. Vamos a comentar de esto, así que pilas que ya comenzó el super debate, te gocénselo. Hoy, el juego de Medellín y el AQA lo transmitimos como siempre a dos bandas porque aquí jugamos en AM y en FM. Vivimos la revolución de la radio en Medellín con el gran equipo de Rafa Gol. Ya jugamos a dos bandas en FM La Z te prende en AM Super Les presentamos nuestra vitrina deportiva El Super Debate diario de 12 a 3 de la tarde El fútbol con Nacional y Medellín y el relato del mejor gol de Colombia Rafa Gol Linares El Super Debate en televisión domingos 9 y 30 de la noche por Teleandioquia Rafa Gol 10 años de triunfo Hoy por fin en el Atanasio pudimos ver a un jugador argentino que ha contratado Independiente Medellín Después de tantos partidos por fin vimos a Pablo Despósito y resulta que el Tícher lo cambió en el segundo tiempo y toda la tribuna se levantó a protestar contra el Tícher Berrío por el cambio mal ejecutado mal realizado a juicio del público que había asistido al estado de Atanasio Girardot La gente está incómoda con el Tícher ¿Qué está pasando con Independiente Medellín? Esa es la pregunta del millón Don Luciano Pues hombre está pasando que el equipo se aburguesó y no es que sea Despósito que apenas debutó hoy y no es que sea Brecas ni la culpa es de Alex Arboleda ni de Trelles la culpa es de un aburguesamiento general y si Nacional hay que apretar tuercas se me dice hay que empezar a apretar tuercas apenas si no dar cuenta de los ahora que hay gente aburguesada apenas se están dando cuenta de eso siempre apenas se están dando cuenta que hace ratos hay jugadores que ya el ciclo se les cancela en el deportivo independiente casos Castrillón Choronta Baloyes Ricardo Calle jugadores que hace rato ya no dan más de ahí ya no aportan más de ahí pero yo no entiendo porque vienen todos con las vestiduras rasgadas cuando hace 15 días era el líder por aquí el líder por allá el líder aquí el líder aquí ya el líder es lo último en Guarachaste están todos filados hace 15 días y se han dado cuenta hoy después de 15 días que el equipo no era tan líder ni que el equipo tenía tanta perspectiva o me van a decir que es que falta Mosquera y con Mosquera no perdían también me van a decir que es que Mosquera es que falta el puntal oiga ya no apirlo para la selección colombiana falta el puntal de la selección colombiana y con Mosquera también no perdían entonces de que estamos hablando se acaba de reventar una crisis que desde hace mucho tiempo se venía fomentando y ya esa crisis estalló en el deportivo independiente Medellín de la selección de la selección de la selección de la selección